Bueno, ¿información sobre Felipe Petinato? Sí, el lunes empieza ya el juicio. Él está declarado como imputable. O sea, no entendía las cosas que hacía. Yo ya conté acá cómo fue la causa. Es la de abuso. Sí, es abuso sexual simple. Es abuso sexual simple porque él, la denuncia que hace la madre y la nena, que ya es grande pero en ese momento tenía 15 años, que ella estaba en el living de la casa. En ese momento justo Felipe estaba viviendo transitoriamente en ese departamento porque su novia es la hija de uno de los dueños del departamento, del señor de la casa, que estaba casado con la madre de esta chica. O sea, cuando se juntan dos familias y hay hermanos que no son hermanos, son hermanastros. Bueno, después de todo esto, Felipe va al living, la chica estaba recostada en el sillón y él le toca sus partes íntimas, sus genitales. Así le toca. Esto es lo que se denunció. Cuando la chica finalmente lo cuenta, después de un tiempo que ya le empezó a ir mal en el colegio, empezó a engordar mucho, la madre se da cuenta que algo le pasa, la chica lo cuenta y en una reunión familiar lo increpan a Felipe Petinato. Le dicen, che, pero vos hiciste esto, medio así enojados. Ah, sí, no sabía, dice él. Bueno, ahí la madre y la hija deciden hacer la denuncia. Trascartón, tampoco es palabra trascartón, el que era en ese momento novio de Tamara Petinato, la amenaza a la madre por haber hecho esta denuncia. Entonces la madre también denuncia al que ahora es el exnovio de Tamara Petinato por amenazas. O sea que hay dos denuncias ahí también. Pero bueno, la que empieza ahora es el juicio oral, que se llama debate oral, porque no quiso arreglar Felipe Petinato, un juicio abreviado en el cual él debería declararse culpable y entonces ahí se resolvería el juicio. Él dice, quiero ir al juicio porque yo sé que soy inocente. Él insiste en la inocencia. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué determina la justicia. Empieza el lunes, todo esto es.